Hola familia bienvenido nuevamente a este canal vamos rápidamente a revisar el mercado recordando que estamos siempre mal que muchachos y estamos amaneciendo con un pequeño impulso en los mercados después de la caída que tuvimos el día de ayer provocada por el aviso de Modi sobre que los bancos aún no están fuera de peligro como pueden ver en pantalla Dow Jones ganando 68 puntos si lo queremos medir el porcentaje sería 0.19, 0.27 para el SP500, 0.31 para las tecnológicas del NASDAQ, petróleo tocando 83 dólares por barrel y el bono de desaño 4.014 en este momento vamos a pasar a revisar también calendario que tenemos para hoy día, el calendario que tenemos no hay ningún dato que pueda mover al mercado ya sea hacia arriba o hacia abajo, lo tenemos inventario de petróleo esto es a las 10 y media de la mañana con esto pasamos a revisar también las noticias que tenemos hasta el momento y los mercados se encuentran rebotando antes de conocer datos de inflación el día de mañana 8 y media de la mañana estamos recibiendo datos del CIPIA tenemos que los rendimientos del tesoro ligeramente más bajos a medida que los inversores se preparan para los datos de inflación mañana 8 y media los estamos recibiendo además Modi recuerda a los inversores que los bancos regionales aún no están fuera de peligro siempre lo hemos mencionado bancos más pequeños aún siguen teniendo problemas y esto hay que tenerlo siempre en consideración el problema con los bancos no se ha acabado aún el cpi de china cae por primera vez en más de dos años el ppi cae más de lo esperado los precios al consumidor de china cayeron un 0,3 por ciento interanual en julio la primera disminución desde febrero 2021 en comparación con una lectura plana en junio y las estimaciones del mercado de una caída del 0 por ciento y los precios del consumidor subyacente que incluyen los precios de los alimentos y la energía subieron 0,8 por ciento interanual lo más alto desde enero tras un aumento del 0,4 por ciento en junio los precios al productor de china cayeron un 4 por ciento interanual en julio peor de las previsiones del mercado de una caída de 4,1 por ciento después de una caída de 5,4 por ciento en el más anterior que fue la caída más profunda desde diciembre 2015 tenemos una noticia muchachos que si sucede estamos perdidos tenemos que el halcón de china dice que beyin podría atacar a Taiwán para 2024 atrayendo una guerra occidente y que podría ocurrir ok antes de finales de 2024 esto no es problema sólo para estos dos países sino que para toda la humanidad si esto se esperemos de que no llegue a ningún término esto ok continuamos muchachos seguimos allí en china muchachos la deflación de china brinda un alivio limitado a los bancos centrales mundiales Rivian eleva la guía de producción de vehículos eléctricos para 2023 y registra una pérdida trimestral menor de la esperada la guía le está elevando de 50 mil vehículos que tenía planeado entregar para 2023 la eleva a 52 mil Sony eleva el pronóstico sobre el crecimiento de los juegos de PlayStation pero las ganancias caen un 31% en el primer trimestre además tenemos que Taiwán Semiconductor forma una empresa conjunta con una planta de chip alemana de 10 mil millones de euros de 40 mil millones a negocio en marcha WeWare advierte sobre una posible bancarrota la Casa Blanca planea restringir algunas inversiones estadounidenses en China las tensiones chinos estadounidenses continúan aumentando con los planes de la administración Biden de emitir nuevas restricciones a las inversiones estadounidenses en ciertas industrias avanzadas en China y para terminar con la noticia muchachos el petróleo sube a máximos de 4 meses a pesar de los datos económicos sombríos de China y con esto nos vamos rápidamente a los gráficos muchachos vamos a ir en pantalla spy el que replica al ESP 500 450 queriendo penetrar la 20 en este momento si retrocedemos posiblemente vengamos a retestear nuevamente la zona que tocamos de esos 445 ok movimientos de trading que están operando muchísimo operamos la caída rebote como lo está haciendo el mercado últimamente están sacando ganancias movimientos que se está esperando a la 50 o esta zonita acá todo esto va a depender de los datos de mañana de inflación si los datos de inflación mañana muestran que este asalto en lugar de estar retrocediendo posiblemente los mercados se pongan nerviosos y vengamos a corregir quizás con mucha fuerza y vengamos por lo menos a tocar esos 110 esos 425 que estamos vigilando que es una zona interesante ok si los datos de mañana salen a estimaciones o sobre por debajo de las estimaciones en este caso sería por debajo de las estimaciones el mercado se lo tomaría positivo y seguiríamos subiendo alcanzar quizás el punto que hemos tocado de los 460 posiblemente por lo menos depende de cómo cerramos el día de hoy ok porque si el día de hoy cerramos por lo menos a los 453 es posible que mañana si tenemos unos datos buenos de inflación estemos tocando nuevamente los 458 ok si todo sale bien o lo podemos quedar haciendo un rango una pauta plana también ahí sobre la 20 el mercado sigue siendo el cisto aquí el qq 372 cerrando al día ayer queriendo ir a buscar la 20 en este momento si alguien aprovecha ese movimiento a la pegadita de 50 no le tocó 100% si te viene a tocar la 20 o te revienta la 20 te viene a tocar y cerramos a esos 378 379 ya tú sabes si es trading sacamos ganancia o esperamos los datos de inflación el día de mañana ok adivinar cómo va a salir los datos muy difícil no tenemos la bolita de cristal para adivinar ok este aún sigue siendo alcista movimiento que sería importante para agarrar al qqq la 110 344 zonas técnicas son pegaditos las 50 de zonas para hacer trading tenemos el día que replica el dow jones 353 este estilo está haciendo muy bien esos rechazos que está teniendo en la 20 son interesantes a veces retrasar esos retrocesos a la 20 lo está respetando muy bien ok si tú aprovecha te es el día ayer y hoy te viene a buscar los te lo pongo acá los 354 o la sonita los 356 ya tú sabes si es trading sacar ganancia si es para largo plazo pues vamos a largo plazo las mejores zonas para este que siempre me ha estado gustando es la 200 a partir de los 332 los tres siguen al cisto aquí la hacemos acá 193 tenemos ahí a y wm también penetración el día ayer con fuerza sobre la 20 pero mira el recorrido que está haciendo el día de la recuperación que está haciendo si es trading sacando ganancia zona que nos sigue gustando a nosotros la 200 180 181 aproximadamente llevarla para largo plazo si a ti le estás pegando y te gusta y que aún tenemos recorrido aún tenemos recorrido en este y 10 de small cap porque esto te puede alcanzar esos 2 21 tarde o temprano con paciencia así con paciencia muchachos porque podemos tener un retroceso en los mercados un poquito más fuerte porque esto que tuvimos el día ayer sólo fue un susto una caída de más de un por ciento pero nos estamos recuperando y estamos observando espero que nos estemos fijando muy bien en el movimiento del precio la acción del precio que lo que está haciendo tenemos una noticia que hace tumbar los mercados luego el siguiente día estamos teniendo un impulso no se está acompañando con otra caída vamos a ver que estamos en premar que esto puede cambiar se puede dar la vuelta si el miedo se sigue apoderando de los mercados pero no tenemos nada en el mercado ningún dato macroeconómico que lo pueda mover al menos que tengamos una noticia en las próximas horas negativa o positiva que afecte a los mercados ok vamos a ver que estar atento muchachos de este aún tenemos recorrido ok pero me gustaría que viniera a tocar la 200 no sé si lo va a hacer esa penetración a la 50 también en los 388 no se ve más la zona que el veo 4 12 a la 20 rebote no 20 se promocionó 20 penetración en la 20 o la 50 zona de trading siempre con cuidado porque nos vamos a meter toda nuestra plata en una corrección de un por ciento o casi 2 por ciento y quedarnos sin plata después cuando venga a tocar tela 200 no vas a tener efectivo para seguir operando los mercados tenemos bnq bienes raíces 83 fíjate que esa zonita a la 20 a los 82 no se ve nada mal si estamos pensando a largo plazo ok vamos a revisar también semiconductores como se movieron el día de ayer una corrección de unos 59 la tenemos a partir de los 511 50 posible zona técnica no me gusta me gustaría un poquito más abajo a partir de los 4 47 de los 4 20 y tú la está agarrando acá y te viene a tocar la zonita de los 4 35 para sacar ganancias porque aquí es ponernos demasiado es ponernos demasiado muchachos recuerda viene septiembre viene septiembre y de septiembre es un mes negativo para la bolsa no significa que lo que sucedió en el pasado se tiene que repetir pero hay que tenerlo en consideración también ok hay que tener suficiente efectivo para esperar una mayor corrección en los mercados que tarde o temprano nos puede venir lo único que hay que tener es paciencia porque a veces nos desesperamos tenemos a smh que también es el día de semiconductores 154 nada y no se hace nada al menos que te guste pegadita la 20 un rebote técnico ok de trading a partir de los 160 para sacar ganancias para sacar profits sectores muchachos yo pensé que el sector del financiero les va a dar muy buena zona con los bancos del día de ayer pero nada pero el cruce de oro que tenemos que nos puede lanzar el movimiento a partir de 36 vamos a ver si no te el cruce por lo menos el curso de los 33 tenemos el sector de energía también a los 87 y que te sigue subiendo tenemos 88 con 18 en este momento entonces diga si va a venir de hacer un alto más alto te pueden buscar los 93 no queremos que energía siga subiendo porque esto no puede tener problemas en los próximos cpi lo que dice precio del petróleo logra alcanzar o superar los 90 dólares por el peligroso que tenemos sectores de las tecnológicas muchachos x lk y el mismo movimiento del nasdaq está haciendo donde me gustaría 110 o 200 esta zona acá a partir de los 150 esta zona acá todos estos movimientos que tenemos apuntando a lo que antes era una resistencia hoy se puede convertir en un soporte 150 no estaría nada mal para x lk y ti es también en inteligencia artificial 27 15 te gusta que a los 27 dólares 6 pedidos casi a las 110 pues ahí la tenemos este se trae de los 18 dólares si lo pedaste a los 18 y es para trading ya rato sacamos ganancia 27 te gusta pues ahí lo tenemos que no sabe nada mal para el primer movimiento sería la 200 también una zona interesante partido 24 pero si vamos pensando largo largo plazo 27 como primer movimiento no se ve nada mal vamos a regresar y tiene de los bancos kbw 44 estamos esperando una mejor zona no para pegarle esto kbwr 50 91 cerrando en compresión la tenemos ahí una resistencia no se hace nada kre 48 tampoco estamos haciendo ahora no están dando nada los 10 sobre los bancos y 10 sobre los bancos regionales y bancos grandes para nada muchachos vamos a revisar mercado emergente que muchas compañías de mercado emergente se vieron golpeadas el día de ayer ok 110 está en zona si estamos pensando a largo plazo que está en zona para largo plazo ok también el chino vamos a ver cómo se mueve ok 46 igual para largo plazo pensando a largo plazo también se ve interesante el mc h y o el j ch y este de jv morgan a partir de 46 con 35 oro como se está moviendo positivo por ahora y a partir de los 1925 tenemos gr de esto se está esperando a la 200 mínimo a los 200 275 que esto es lo que no queremos que siga subiendo petróleo 83 mira esto tocando el doble techo nuevamente si le metamos el doble techo apoyamos si nos fuimos a los 90 o nos fuimos a los 93 peligroso para los próximos cpi y si eso y si se sostiene allá arriba ok peligroso muchachos btc btc 29.813 en este momento recuerda que cuando los bancos les va mal la noticia mal con los bancos esto le va bien tenemos una compresión ahí entre la 20 y la 50 no hacemos nada vamos a esperar que salga de esa compresión tiene que salir hacer salir o apoyarse en la 50 para irnos con movimiento por lo menos hasta los 31 32.000 hacia abajo la sonita que estamos esperando es la 200 sería la mejor entrada para btc que la estamos esperando desde hace muy buen rato también para el tiro 1861 no estamos haciendo nada y en compresión en resistencia 20 nada la 200 y a partir de los 1788 por debajo de los 200 mil 726 mil 606 que estamos esperando también para el tiro todas aquellas halcón que tener una oportunidad espero que esté sacando ganancias sacando propio que vamos a iniciar con la compañía muchachos vamos a iniciar con pain national gaming espero que pain national gaming si la tienes ya sacaste ganancias sacaste el profe del día de ayer en la tarde cuando salió la noticia con y es bien que la asociación con y es bien que está haciendo tenemos 24 84 cerrando el día y la tenemos a los 28 06 pero está en el master market estaba tocando los 30 a los 31 espero que ahí hayamos sacado ganancias sacado por lo menos propio que no tenga dejado quitar lo que el mercado ya te estaba dando compañía que está a punto de declararse en manga rota que te dimos la noticia we work otra más que nos está anunciando que es posible que se vaya en manga rota y la acción cayendo de 20 centavos a los 17 content si estás operando esto cuidado cuando una compañía nos anuncia que se va a ir en manga rota ahí donde nosotros salimos de esto ok espero que si tú operaba gesto en el pasado sacaste ganancias sacaste el profe ok 0 17 con 30 en este momento así que vamos a ir con cuidado muchachos vamos a revisar también a domingo maximity ok símbolo de o c s cayendo de 32 dólares que tenemos alguna comprensión a un doble piso a los 23 con 42 en instrumento para un posible rebote el día de hoy está interesante para un derecho hay imparente porque esto está cayendo porque está recortando o que las proyecciones de ingresos para todo el año después de presentar en eso que la tienes ahí 23 42 una caída de 28 58 por ciento hasta el momento si con el mercado abre también puede seguir cayendo podemos penetrar ese doble piso te pueden buscar los 22 20 dólares para un rebote por lo menos un rebote a los 25 no se ve nada mal entrar entrar de salir ok no es una recomendación para ti ni mucho menos lo que doy aquí no son recomendaciones ni nada son una información o lo que yo estaría haciendo con x activos financieros nunca representa una idea de inversión para ti ni para vender ni para comprar cualquier activo financiero de lo que se están hablando en los vídeos por favor ok muchachos hagamos nuestro propio trabajito nuestra propia investigación ahí lo tenemos dos con 28 58 en una zona para un posible rebote ok también estamos vigilando a muchachos que la tenemos ahí a partir de los 59 ya está atractiva todo por debajo 60 nos gustó a nosotros también tenemos a ADC que está en el mismo sector tenemos a los 63 63 62 también son zonas interesantes llevarlas para largo plazo ya que sabes que son compañías que nos pagan un dividendo mensual ok continuamos otra que elevó las perspectivas el día ayer en los chones muchachos fue tulio 62 69 en este momento de los 58 que cerramos al día ayer a tulio nosotros nos sigue gustando la sonita de los 45 ok es la sonita que seguimos esperando la sonida que seguimos buscando para comprar nuevamente son y que la tenemos ahí que la venta están cayendo mucho en son y la venta de son y están cayendo mucho tenemos a partir de los 90 38 no hacemos nada por lo menos la 200 era un movimiento que estábamos operando o estaríamos operando el sonido por lo menos para un movimiento de rebote porque éste la tenemos desde los 66 desde ahí la tenemos acá lo que hacemos si estamos demasiado cargado a partir lo sé es sacar algo sacar algo de la mesa no dejarnos quitar lo que el mercado ya no se está dando ok continuamos muchachos vamos a revisar también dar a doc que ha estado interesante dar a doc después de presentar los earners que no les fue para nada bien son y está interesante que nos ha estado dando 88 pero me gustaría la 200 me gustaría la 200 si tú le agarraste la sonita de los 84 y te viene a tocar la 110 a las 50 muy bien a mí me gustaría 100% la 200 o por debajo de 200 la sonita está interesante no sé si la venía a tocar los 63 pero la 200 una zona técnica como primer movimiento no estaría nada mal lo que bajando las perspectivas también de ingreso y con estos muchachos estaba cayendo es no que es no hayan por debajo de los 200 no se ve nada mal o a la 200 y uno estábamos en en aster market al día y el 156 para un trade por lo menos no para un trade la tenemos ahí 258 de movimiento a la 200 no se ve nada mal la compresión a la 20 con esto venga a tocar la 20 los 170 sacamos ganancias sacamos profit siempre y cuando tú así lo quieras ok porque la mejor zona para esto está a partir de los 120 tenemos a virgin galactic también a partir de los 346 cualquier movimiento que te haga verging galactic a la 20 sacar ganancias el movimiento que te dio el día a día o ahí donde está a partir de los 350 no se ve nada mal para trading ok no es una recomendación de compra para ti ni mucho menos ahí tiene 50 se encuentra zona para acumular a partir de los 14 con 18 lo único que hay que tener cuidado con el problemita que tienen sobre los cables de plomo que hay que representen el 10% de la red dice la compañía que tiene allá afuera tenemos square esos 62 tampoco se ve nada mal o se veía nada mal por lo menos para un impulso a las 50 o la a la 200 para un trip para sacar ganancias teniendo en consideración que la mejor zona que tenemos para square está a los 62 ya que estamos revisando square revisamos a paypal que también nos dio una sonita interesante ayer paypal por lo menos para un rebote por lo menos para hacer un trading a los 62 la tenemos 63 a los 62 63 no hay ninguna diferencia se ve interesante si nos regala una mejor zona la que ya nos dio anteriormente de los 59 pues sería muchísimo que mejor no sería muchísimo que mejor tenemos arriba ahí muchachos a partir de los 25 de los 24 que se cerraron el día ayer no hacemos nada en riva al menos que a ti te guste a la vez zona técnica podría ser a la vez si a ti te gusta me gustaría por lo menos el cruce de líneas muere a partir de los 20 los 19 dólares entonces para arriba ok tenemos a rng también que no le fue bien en su cerny 31 tocando el día ayer zona que puede hacer para un impulso un rebote hasta la 50 o la 200 la mejor zona para esto la tenemos a partir de los 26 dólares ok si tú le pegaste ayer y te da ese rebote a la 200 o la 110 35 para sacar ganancias al menos que tú la compraste para largo plazo para acumular ok son esta interesante son los 25 o los 26 también tenemos a pool ok la tenemos a partir de los 10 esto presenta ganas de esta semana movimiento que estaríamos esperando si los falla por lo menos para hacer un trade serían los 7 con 39 cualquier rebote sacar ganancias sacar profit de ahí ok vamos a revisar también muchachos en face es energía que también nos ha dado oportunidad o nos sigue dando oportunidad el problema que hay que tener paciencia y mucho cuidado que gestión de riesgo como siempre lo repito en todos los movimientos que estamos haciendo no solo por entrar por entrar bueno la tenemos a la 135 135 131 que se ha estado moviendo primer movimiento no se ve nada mal estamos vigilando también los 115 cuidado si tú estás adentro manitos abajo manitos atrás dejando que se desarrolle el movimiento cuidado que estamos volteando de los 94 también el movimiento sigue siendo bajista pero más alejado de la 20 para nosotros tarde o temprano va a tener que venir el precio a buscar la 20 o la 20 viene a buscar el precio se puede quedar haciendo un rango ahí hasta que la 20 lo venga a buscar pero se encuentra interesante se encuentra interesante y ahí si nos vamos para largo plazo pues tenemos a ixi también espero que si te gusta ixi para un trade a los 80 le pegamos un movimiento cruce de líneas móviles a sacar ganancias a sacar profit de ahí ok porque este es para trading porque estamos comprando una compañía que está aún sobre extendida de super value fortinet es otra que le hemos estado pegando estos últimos días no y ya buscando la 200 la 200 nuestra primera zona para sacar ganancia al menos que tú estés comprando fortinet para largo plazo suena que está vigilando los 49 los 46 dólares ok otra que lo hizo bien y que te dio oportunidad el día ayer espero que hayas aprovechado y aprovechado es bad ok mario va que hecho a mí me gusta esta porque se mueve muy bien ok ese doble piso de los 109 que nos estaba dando cerramos allá los 112 y fíjate que si le pegaste a esto el día ayer a partir de los 109 ya los 112 y estamos ganando ya podemos sacar algo y si hoy día nos busca los 114 115 buena esa jugada no va a sacar ganancia para sacar profit que no se nos olvide hay otra que nos está dando oportunidad va a ser solar es 178 138 se ve interesante si se ve interesante cuidado siempre cuidadito siempre pero para el primer movimiento se ve extractivo tiene toda la pinta que quiere seguir cayendo más pero para el primer movimiento ya se está ya está interesante se está volviendo interesante por lo menos para un rebote esperemos que nos dé un rebote tarde o temprano está en tenemos así límite muchachos el límite también para trading a los 57 o esperamos los 54 55 rebote la mejor zona para esto sigue estando a partir de los 42 los 40 dólares ok para hacer limit otra interesante bro jet blue 6 56 ayer nos dio una mejor zona a partir de los 6 con 40 20 cruce de líneas muebles primera zona para tomar ganancias para tomar provecho y nosotros así lo queremos coca-cola 60 para coca-cola no hacemos nada de coca-cola no sé a ti te gusta y pegadito el cruce de líneas muebles para ir a los 63 a me gustaría por lo menos 56 de los 53 dólares croger 48 tampoco estamos haciendo nada en croger lucy ya te dio una mejor zona a luz y después de los cernes esta zona está a partir de los 6 21 aquí trading ya sacaste ganancias de ayer a partir de los 7 19 no se aprovecha lemonade 16 con 16 cerrando donde estamos esperando el lemonade la zona de los 12 euros de los 12 a los 13 dólares para hacer un trade ok para entrar y salida ya nos dio muy buena ganancia le money ok también vamos a pasar a revisar y es que si se está retrocediendo y se ha estado cayendo con fuerza estos últimos días muchos la tenemos en este momento a partir de los 71 con una corrección de 2 con 86 ají es la sonita que vamos a buscar son los 62 no sé si la venir a tocar y esta zona de los 62 a 63 dólares ok gráfico semanal como tenemos esto cruce bajita por todo lado la 200 ahí es los 63 ahí la vamos a estar esperando ok y es como le estoy yendo ahí bueno esto está rebotando no de la caída que tuvo todas las caídas grandes muchachos un rebote viene después ok ya tenemos a los 64 como decimos dar los 62 o los 60 el día de hoy ok ya veníamos con un movimiento bajista hay que tener cuidado de todos aquí es para entrar y salir no para quedarnos mucho tiempo entramos salimos al menos que tú quieras llevar esto para largo plazo y vamos con moderna muchas otras que se está hundiendo y hacer amaro 99 vamos a ver que nos dice moderna el día de hoy lo que estamos esperando en moderna es una noticia alguno de sus medicamentos para que pueda reaccionar esto y la pueda sacar de donde estamos ok ayer 99 hoy a los 100 si a ti te gustaba y no tenías nada de moderna el 99 si hiciste tu primer movimiento pues interesante ok con este riesgo siempre con este riesgo porque pinta a que quiere seguir retrocediendo pero que nos puede dar un movimiento hasta la 20 de recuperación si lo puede hacer a partir de los 112 y es para seguir cayendo ok como repito necesitamos una noticia positiva de la compañía para que la haga salir de ahí ok una noticia algún medicamento de alguna fase que está viendo buenos resultados es lo que necesitamos porque esto se va a mover por noticias pero como estamos a largo plazo con moderna no hay ningún problema ok por ahora muchachos tenemos ahí a google parte de los 132 ya estamos adentro amazon también estamos buscando una oportunidad en 140 por lo menos a la 20 apuesta ya te dio oportunidad que no hay excusa esta silla no de oportunidad espero que le hayas agarrado no a partir de los 177 y si es para trading a las 50 a la 20 para sacar ganancia si es para llegar un poquito más para llevamos un poco más de tiempo tenemos a tesla también que estaba dando esa zona de los para trading por lo menos de los 22 42 a las 50 o la 20 partidos 266 para tomar ganancia la mejor zona para tesla sería la 200 297 no sé si la venía a tocar pero es una zona interesante que estamos vigilando muy de cerca para mí está no estamos haciendo nada no sé si a ti te gusta y en los 112 113 ser para un pequeño impulso un poquito más arriba que tenemos a microsoft microsoft estamos esperando a partir de los 2 91 2 90 tenemos a envidia 4 46 también estamos esperando a partir de los 3 70 a caso entre ellos lo que están haciendo mucho si te da la sonita de los 4 80 tener tocar los 500 dólares sacando ganancia sacando profe o acompañar el movimiento dependiendo lo que quieras hacer con la compañía que tenemos a md y medio de un triángulo las vamos a buscar la parte baja del triángulo partido de 108 107 porque si lo perdemos es posible que vengamos a tocar los 92 pegaditos la 200 te decimos los 94 estamos adentro son interesantes o seguimos buscando los 200 muchachos en la zona 94 no se no se ve nada mal esto es largo plazo que a sml pegadito a la 110 rebotando a la venta sacar ganancias seguimos buscando nosotros la 200 tenemos a cual como a partir 217 tampoco estamos haciendo nada y intel a los 35 34 rebotes de tener a tocar los 36 37 38 sacamos ganancias sacamos profitea y ok tenemos también a microtecnología 67 no hacemos nada en adobe 520 tampoco está emocionada al menos que a ti te gusta pegadito a la 20 si te viene a dar la zona de los 5 50 pues sacamos ganancias sacamos profe que el mío mí tampoco estamos haciendo nada en crm estamos esperando que corrija más hoy a los 112 no sé si tú lo agarraste y te da el día de los 120 se cree ganancias lo espero a partir de los 27 o pegadito a la 110 104 zona para traer y no para acumular porque para acumular me gusta a las 50 a partir de los 180 por debajo de esos 180 netflix 4 38 para netflix 4 38 ya tuvimos rompimiento apoyo ok en la 20 zona técnica para poderle dar si te da la zona de los 457 sacar ganancias porque es trading porque para acumular me gustaría llevar a las 200 a partir de los 3.40 tenemos ahí así 502 para pegarle en medio de una compresión o por lo menos 4 6 recordando que esto es apuesta no es inversión es apuesta muchachos tenemos también a golga 29 interesante golga a los 29 los bancos no nos dieron ninguna oportunidad de ayer a pesar de que estuvieron retrocediendo ninguna oportunidad interesante bava si nos dio una zona técnica bava ok si estamos pensando a largo plazo si estamos pensando a largo plazo muchachos tenemos ahí 94 con 22 ya los 96 rebote si te vienes a tocar los 101 102 donde sea que venga a buscar sacar ganancias sacar profit ok otra que nos dio oportunidad fue ella fue serví de rebote no de la mejorbased porque ella y uno respeta a las 50 pero si tú la agarras te hay pegadito a las 37 tiene un carlos 42 tiene de tocar la 200 la 200 perdón tarde o temprano pues ahí sacamos ganancias sacamos profit ok vamos a ver que compañía zona que estaban o que están presentando en el joya primera hora muchachos una de ellas fue sony ok que la tenemos ahí que nos estamos viendo mucho la otra va a ser roblox a partir de los 38 con 74 si esto lo gana y está adentro sacar ganancias, sacar profit si lo falla ya estamos viendo movimientos por debajo de los 33, ok otra Payne National Gaming ok, pero Payne ya te dio la oportunidad para sacar ganancias ayer si lo falla ahora espero que no te hayas dejado quitar lo que el mercado ya te estaba dando en esta compañía espero que no te hayas dejado quitar lo que el mercado ya te estaba dando ahí lo tienes, a los 28, los 6 no han salido aún, vamos a ver si pueden más, si tienen más fuerza, los earnings si los pierde o los gana, dependiendo de como presente, o la noticia con ESPN, ok otra que está presentando va a ser Wendy's, vamos a ver que nos dice Wendy's, si estás adentro de Wendy's y presenta muy buenos números, sacar ganancias sacar profit depende de lo que tú quieras hacer con la compañía también porque así tu intención es tener a Wendy's para largo plazo, pues la sostenemos a largo plazo, en medio de compresión a los 21,73, si lo supera y te viene a regalar la zona de los 22, 23 ahí sacamos algo, zona a partir de los 20 por debajo de los 20 para poder hacer algo esto también es para trading, gráficamente Wendy no nos gusta si queremos estar en algo de comida rápida ya sabes que tenemos dos, dos muy buenas que es Chipotle y que es McDonald's, allá afuera ok muchachos, las vamos dejando hasta acá vamos a revisar los índices ya para irnos como los dejamos los dejamos así muchachos planos, ok en verde, esto puede cambiar puede seguir recuperándose podemos ir hacia abajo nuevamente Dow Jones, 0.13 de recuperación 0.20 para el SP500 0.22 para las tecnológicas del NAS y tenemos ahí que las demandas de hipotecas caen nuevamente después de que las tasas de interés de los préstamos de FH alcanzan el máximo en 21 años ok que Diosito nos los bendiga muchachos que todo lo que vayas a hacer al día de hoy se te haga realidad o lo hagas con toda aquella fuerza con toda energía como debemos hacer las cosas todos los días siempre ok que Diosito te bendiga siempre fuerte abrazo a todos gracias por estar ahí gracias por suscribirte por comentar por compartir se les aprecia de corazón muchachos feliz día pásenla bien bye bye